Queridos hermanos, hoy quiero hacerle una pequeña oración a nuestro padre, Peckerman. Padre Peckerman, que ganaste en el metro, santificada sea tu estrategia, venga a nosotros tu formación, hágase tu voluntad, así en Ecuador como en Colombia. Perdona James por ser tan lámpara, así como nosotros perdonamos a cuadrado por no desbordar. No nos dejes caer en Ecuador y líbranos del mal. Amén. Por favor, no metas a Medina. Sí, pero es muy malo a lo...